Información en vivo desde el Parlamento Nacional, donde la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, llamó a la reflexión a aquellos congresistas que todavía no hayan definido su voto para mañana, que se va a debatir en el Pleno del Congreso la tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Escuchemos. Yo espero que ahora, en estas horas, estén reflexionando, ¿no? Creo que deben reflexionar y que el Congreso de la República, que se pone siempre a la altura de las circunstancias del país, nos pongamos realmente a esa altura para que podamos lograr la vacancia y puedan votar, ¿no? Eso espero. Él está... No sabemos si vendrá mañana o enviará su abogado, supongo, ¿no? Y en caso de... Karina, hay que recordar nuevamente a nuestra audiencia que se necesitarían 87 votos para que la moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente de la República proceda mañana en este Pleno convocado a las 3 de la tarde. Acimismo, precisar de que se han convocado a dos manifestaciones, una a las 8 de la mañana a favor del presidente Pedro Castillo y la segunda a las 2 de la tarde en contra del mandatario. Y es así como va el panorama desde el Parlamento Nacional. Éxitos a Perú en Lima, 95.5.